En primero, para nosotros es una posibilidad importante porque siempre hacemos esfuerzos individuales o grupales con otras instituciones de nivel superior para difundir nuestra propuesta educativa. En la medida que el Estado municipal nos permite, nos genere condiciones de posibilidad para llegar a mayor cantidad de gente, así que lo vemos con muchas expectativas, ¿no es cierto? Y bueno, este año nos tenemos que sumar a una nueva modalidad que nos propone la municipalidad, que es sin papeles. Así que también en eso nos genera una nueva inquietud. Pero bueno, con mucho entusiasmo y siempre que sea un espacio donde los jóvenes puedan ver la mayor amplitud de caminos posibles para elegir de su vida, bienvenido sea. Y que estemos todos, cosa que esa amplitud sea la máxima posible. Bueno, personalmente creo que nunca debió separarse, pero bueno, hay esfuerzos que son comunes y son válidos tanto para las instituciones de gestión pública como las de gestión privada, absolutamente, ¿no? Y las instituciones educativas y el Estado municipal, como decía recién, poder mancomunar esfuerzos y optimizar el aprovechamiento de los recursos que en definitiva termina poniendo la sociedad, ya sea como contribuyentes o como padres de familia que acercan sus hijos al sistema educativo. Es decir, el sistema educativo es de gestión pública o de gestión privada, pero nunca es gratis. Es decir que en la medida que optimicemos el aprovechamiento que toda la sociedad pone, bienvenido sea. Más de 30 propuestas académicas, como siempre decimos, la instancia de la elección de una carrera es tal vez el momento más difícil para un joven porque por primera vez tiene que tomar una decisión, ¿no? La escuela fue resuelta oportunamente por sus padres y en este caso implica un montón de cuestiones que gracias a este esfuerzo de la municipalidad, al cual agradecemos muchísimo porque permite en un mismo lugar poder conocer todas esas propuestas, toda la información respecto de lo que significa la vida universitaria, cuáles son las posibilidades que ofrece más allá incluso de una misma carrera en particular, ¿no? Es muy importante para nosotros poder estar presentes, agradecemos mucho el espacio y, bueno, esperamos que mucha gente pueda aprovecharlo para que pueda pensar una vida futura. Sí, la Universidad Nacional de Villa María viene incrementando su matrícula de manera sostenida, ya tenemos más de 10.000 estudiantes de manera permanente y casi 3.000 que por año la eligen. Para nosotros es una gran responsabilidad y, bueno, también sostener eso implica que la universidad va creciendo territorialmente, por eso también el agradecimiento a la ciudad por pensar que ese es el espacio en donde mucha gente va a venir también de la región a informarse sobre las posibilidades. Gracias. 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 Gracias.